Cautista de la Paz Todos hemos pasado por algún mal de amores, ¿no? Hay que darse el valor, tener la dignidad de decir que no Y dice así ¡Ahí vale, gracias! No, no, es tan feliz amor, quiero ser tu presencia, quiero oír aquí tu voz Ya me canto, ya me canto, ya me canto, ya sabé que nunca vas a conocer, decidimos ser recuerdo Háblame, te miento por favor, es que siento que por dentro me consume este amor Te pido yo a Dios con mucho clamor Que limpia anestesia en todo ese dolor Te pido a estar solo un poco de paz Ya que en esta paz te la quieras Mi corazón desvienta en un pensamiento Y en el cual te acuerdas tú Que hace que yo cante en el Vinter Blues Tal vez no lo has notado, pero el centro ha sacado Gracias a tu rechazo me siento yo abrumado Tus caricias y besos no me he olvidado Y hoy solo me queda de preferir Tu nombre es decir de tu lado Me tengo que partir, decirte a Dios y sonreír Tomar las cosas como son Pedirle a Dios que fortalezca Este don y don me quiera que entrevena No me importa la manera de adorarte De la manera más sena La vida a veces se torna algo fea Pero creo que Dios me atreve esta Necesito demasiada y suficiente fuerza Para dejar de ir Vuelvo y balazón Pero una triste ilusión seguir Pero sabes que esta vez ya no Manos en el aire No, no, esta vez ya no Ya no, ya no No quiero traer a tu presencia No, no No quiero oír aquí tu voz Te amé tanto, te amé tanto Ya no es tan poderoso ver Que no acabas con otra Me han decidido a hacer recuerdos Todo por nada Es la decisión que ha tomado Este tonto corazón Me encuentro el motivo Yo la razón De seguir con esto Amor a medias Amor a medias No es amor Vamos amor Que entregamos el calor Que alquilemos el dolor Que entregamos nuestras vidas De un nuevo color Un nuevo aroma Tomemos nuestro calma Tomemos nuestro calma Sé que es difícil volver a confiar Pero cariño mío Déjate amar Dame una oportunidad Escúchame, siénteme cuando hablo Con sinceridad Le romaría un extraño al cielo Para que tú sepas lo que realmente Sientes que no miento Cuando digo que eres mi niña hermosa Sigue siendo así por siempre Siempre preciosa Nunca cambien Manos al lado Manos encima Manos encima Ya me tanto Ya me tanto Tú estabas con otra Yo decidí un solo cuerpo Así es Ya saben lo que quieren que hacer Darse su lugar Valorarse Decide esa persona Ya Supan que deciden Como te deciden Es la cara Ya no No, no Esta vez ya no No quiero hacer que tu presencia Te quiero ir a mi tu voz Sí Ya me tanto Ya me tanto Tú estabas con otra Yo decidí un solo cuerpo Chila 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 Gracias.